Me siento muy orgulloso de ser mexicano y de ser un músico mexicano Me siento muy orgulloso de México, de todo su arte, de todo el arte que hay en los 32 estados de la república Me siento muy orgulloso de pertenecer al gremio de los músicos en este país, hay muchísimo talento y mucho arte Me siento muy orgulloso de mi amigo, el escultor José Zacal, orgullosamente mexicano y reconocido a nivel mundial En primer lugar, el himno nacional y México lindo y querido Soy Chacho, orgullosamente mexicano